Este es para hacer karaoke Mamá Berlín Sueño con serpientes Con serpientes de mar Con cierto mar He de ser que aprecio Sueño yo Largas transparentes Y en sus barrigas llevan Lo que puedan Al remano del amor Oh 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 La amatoria Vale Sueño mayor Con mucho Me desinfierno en mi gestión Lo que muere en su boca Me trata de tragar Pero se atorar Con un regón De mi sien Creo que es tan loca Le doy Le doy de masticar Una paloma El de masticar Y le daré el hombre Mi bien Oh 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 Llamando y amareces en la mayor Con mucho más infierno en mi gestión Llamando y amareces en la mayor Con mucho más infierno en mi gestión Llamando y amareces en la mayor Con mucho más infierno en mi gestión Llamando y amareces en la mayor Con mucho más infierno en mi gestión Llamando y amareces en la mayor Con mucho más infierno en mi gestión Llamando y amareces en la mayor Llamando y amareces en la mayor